Quiero en primer lugar dar gracias a Dios, gracias a Dios porque es el que permite que todas las cosas buenas y bonitas nos pasen a cada uno de nosotros. Agradecer a cada uno de los diputados, a cada una de las diputadas que tuvieron y depositaron la confianza en esta cepidora para que nos represente en la presidencia de la Asamblea Departamentaria. Quiero agradecer también a mi esposo, Leni Pastrana, quien me acompaña hoy aquí en el recinto y que ha sido una persona que siempre me ha estado acompañando y apoyando en cada uno de mis procesos. A mis hijas que también son el pastor que cada día me da la fortaleza para seguir adelante en todos sus propósitos. Decirles a cada uno de ustedes que a partir de ahorita y hasta el tiempo que Dios permita y que hasta cumplir el periodo destinado que es este segundo semestre, quiero decirles a cada uno de ustedes que va a estar muy bien representados, que Maricela Ortiz va a estar disponible, va a estar dispuesta con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, asumiendo desde la CURUL, del partido Alianza Verde y desde acá desde la presidencia, seguir trabajando más comunadamente por la comunidad y por cada uno de los siete municipios del Departamento de Araújo. También les quiero mencionar que vamos a ser unos aliados estratégicos de la administración departamental. Vamos a trabajar para que todas aquellas iniciativas, todos aquellos proyectos que vayan en pro de llegar o de contribuir a fortalecer este AUSCA mejor, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se pueda lograr. También les sirve a cada uno de ustedes periodistas y quienes siempre nos han estado acompañando aquí en el recinto de la Asamblea Departamental, que siempre serán bienvenidos, que ustedes siempre van a contar con las puertas abiertas del recinto de la Asamblea Departamental para seguir fortaleciendo y seguir divulgando el trabajo que se está haciendo desde la Asamblea de la Asamblea Departamental, por cada uno de los diputados y diputadas que tenemos aquí en el recinto y que están representando, o estamos representando a los diferentes municipios y sectores. Entonces yo les pido que sigamos trabajando armónicamente, que sigamos también difundiendo el trabajo que viene haciendo cada uno de los diputados y vamos a realizar un trabajo en equipo para poder sacar adelante a nuestro departamento. Vamos a estar muy dependientes de cada una de las actividades, de cada uno de los proyectos, de cada uno de los procesos en los cuales nosotros nos vamos a ver representados y que vamos también a contribuir y a fortalecer las iniciativas tanto en el ambiente departamental como las iniciativas de cada uno de los diputados que presenten a esta asamblea. Sin más, decirles que seguimos con el compromiso intacto, que seguimos con la responsabilidad de seguir trabajando, de seguir fortaleciendo este proceso, este proyecto y decirles también a los siete alcaldes de los municipios que vamos a seguir trabajando y articulando el trabajo para poder garantizar este desarrollo y garantizar la economía en nuestro departamento.